yo no 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 amigas de youtube capítulo 10 de call of cthulhu bueno debajo en la descripción del video dejo mi instagram de angamer20 y también el instagram y el canal de mi amigo bruno chocada donde pueden seguir con su serie de terror en este maratón que estamos haciendo con su juego sal y hit homecoming también dejaré el video de dos amigos de nazareno y de augusto para que lo sigan a ellos y los apoyen bueno vamos a ver que nos depara este capítulo número 10 comisaría de dark water con la ayuda de drake pierce encuentra un amuleto que podría proteger a sarahovsky contra las fuerzas de mar que la codicia la artista le habla de sus intenciones de seguir y acabar con el vagabundo dimensional para expiar sus pecados antes de que pierce pueda detenerla es arrestado por la policía como saben todos los días a las 10 de la noche subo esta serie y quiero aclarar algo que en el capítulo 9 el anterior donde duró una hora 8 traten de verlo por más largo que sea aunque sea un ratito 10 minutos no sé ahora ponganle que diga 10 minutos ahora después en el día no después pasa unas 2 horas vuelvo a mirarlo veanlo porque es importantísimo lo que dice la parte esa nos va a tratar de que entiendan más todo lo que pasó con el incendio con sara con char con todo así que porque era era una pena dividirlo en partes se me hacía sino muy larga la serie porque imagínense lo que entonces de a poco lo van viendo cuando estén en un momento de estudio en un momento de trabajo en un momento de que estén comiendo en lo lo que sea pero traten de ver esas ese capítulo número 8 que también encima me pedo algunos sustitos lindos en algún momento así que se van a divertir traten de verlo y no i've heard a lot about you mr. Pierce all good i hope it appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on dark water entering private property twice aggression insulting behavior and to top it all arson es que la verdad tiene mucho ah listen chief west i realize that i'm in your jurisdiction and that you don't like guys like me however i think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together if that means a confession from you and therefore less paperwork from me then we've got a deal i'm serious can't you see what's going on right under your nose yeah so what's going on that i don't know about there's a bunch of fanatics who are attacking this island's most ancient beliefs i suppose these are the ones who desecrated the statue of saint brendan while i'm looking at a man who burned down a hospital influential people from your community are part of it operating in the shadows you got a real imagination detective there was a tunnel leading to their hideout under the hawkins mansion but it caved in oh how very convenient right enough time wasted come on i'll show you to your new residence i'll be back later to ask you some questions i hope that you'll make the right choice and confess to everything it would be as unpleasant for you as it would be for me if i had to adopt more advanced questioning i have no doubt about that good night mr pierce lo malo que te estoy diciendo la verdad pero bueno sos tan boludo que no quiere creer mr pierce the truth seeker we meet at last who's there i am the one man named leviathan not because of the scale of my terrestrial form but as a reminder of the immensity of my knowledge which i came to share with you human do not struggle you will not be able to speak or escape my influence but para no, o sea, no, no, me dijo que no me resiste, no tiene sentido es que no sé intentar ahora no puedo excelente tu mente ha comenzado a expandir tus sueños han sido lentamente hereditados por el ser que se llama el orcal pero es tu curiosidad y tu fe que te ha llevado hasta este momento no you are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom this is an offer that the likes of you particularly those with such rare characteristics cannot refuse the more you bend your human spirit to make it able to receive the truth the closer you will come to embrace his power where is the oracle, truth seeker would you like to see her? hmmm a ver, parece bien importante pero vamos a ver que pasa vamos a aceptar a ver not the very object of your quest i'll let you see for yourself but do not forget your faith has already been written core clans shall cross again truth seeker bueno, seguramente no, nunca será que lo hará aquí que el de la clima lo sé no, 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 no no, no Algernon, vuelve en algún momento dijimos vamos a manejar a Zara pensé eso ya como manejamos a Mari dije manejaremos a Zara así que bueno acá está ¿por qué se fue así Drake? ¿dónde está Algernon? y el Shambler si no me equivoco la de allá al fondo a lo lejos es Kat tiene mucha pinta de ser ella no camino de vuelta opa vos lo has dicho no hay vuelta atrás ¿por qué se siente como un corazón así? no, no me gusta eso no quiero nada de eso ahora Zara algo pasó acá algo grosso pasó acá y seguramente habrá sido el vagabundo porque como dijo Drake si los contrabanistas tenían el cuadro listo están con eso o sea que el vagabundo está cerca uy ahí está jugando la conferencia perfecto sigue siendo lo mismo que hacíamos con Edward en el instituto ahí está el cuadro no me quiero ni acercar a ese cuadro es más antes quiero ver otra cosa muchos están diciendo anda al cuadro anda al cuadro no pasa nada no pasa nada no sale nada no sale nada ahí está pará no, 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 tranca ahí está Drake que hay que raro o sea que Cap tiene que durarlo también la verdad que no pero es ahora mismo es ahora o nunca Drake bien tenemos el inventario que es esto pistas no tenemos ninguna y Pierce no podemos porque no estamos con él el caso bueno ya tenemos muchas misiones ya tantas secundarias como principales hechas vamos a agarrar ¿cómo se hagan? el chambler puede abrir las brechas entre las dimensiones él usa las glyfas como ancho para permanecer en el mundo entonces debes destruir las glyfas exactamente ¿cómo puedo encontrarlos? voy a hacer las glyfas visible para que puedas revocarlos por eso por eso este zona va a ser protegido por una barriera perfect stay inside the shield I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. I'll never forgive myself for this painting. ¡Suscríbete al signo, Sara! ¡Suscríbete al que la vida de tu tierra! ¡El Glyph! ¡No puedo moverlo! ¿Está actuando contra mí? ¡El ritual está funcionando! ¡No te preocupes! ¡Es solo hasta que me guarde el camino! ¡Oh, no! ¡El Glyph! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! El segundo símbolo ha sido revelado. Sabes lo que tienes que hacer, Sara. Eso, perfecto, perfecto. Hay que atraerlo hacia acá. Bien. El segundo. ¿Dónde estará el segundo? A ver. Da un poquito de miedo el tema, pero... No, no, no. Vamos, vamos que somos fuertes. Vale. Vale, vale. Ya no da cosa tan... Es más, ya me está cansando el vagabundecito este. Quiero hacerlo porongas. Así. De una, así. Corta la bocha. A ver. El segundo. ¿Dónde estará el segundo? No me quedo a quedar sin... Nasta. Sin una lamparita. Mira, acá no podemos ir. Encuentra y este es uno de ahí. Claro. Ya vamos, ya vamos, Drake. El tema es que no lo veo, amigo. El segundo glifo debe haber aparecido. Vamos a presionar. Ya, ya, ya. Esperá. Bueno, no es tan fácil. Es más, no sé dónde... Cojones, ¿está el...? Ah, mira dónde está. Ahí. Ahí está el segundo. Yo como mierda, ¿cuál es? Vení, 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 vení. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo la impresión que el Shambler está intentando anticipar nuestras acciones. El símbolo debe estar aquí, en algún lugar. Ya lo vi, está acá. ¡Eso es lo que estoy haciendo! Está mejor y más agresivo. Si lo encuentre conmigo, intenta blindarlo. Bien. Perfecto. El segundo decía que lo que me hizo hacer es no poder atacarlo. Lo único que me hizo fue ausentarme. Pero bueno. Ya está. Ya que salieron los atacantes. Vení, 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 vení. Ahora es cuando las cosas se han complicado. Tengo que brechar la barrera para guardar la criatura. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero tienes que atenderla en frente de mí, Sarah. ¿Lo entiendes? Entiendo. Una vez que se acuerda a ti, necesito que guiársela hacia mí. Ok. Eh... Bien. Bien. Primero quiero encontrar... Esta fue el primero, el segundo está allá. Este fue el primero, el segundo está allá. Tengo por ahí un poco así de miedo de que el tema de no encontrar el glifo rápido nos ataque. Uh, no tengo la lámpara encima. Luz, necesito luz. Si no tengo luz, estoy frito. Sí, el tema es que lo estoy buscando, espera. Es complicado encontrar el glifo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. El tema, ¿viste? Que hay que buscarlo, ¿no? Están así. Cada vez que tenga que venir a buscar aceite, parece que acá el aceite dura menos. Que es justo, ¿no? Ahí arriba me parece que está. Ahora que lo veo. Estamos casi ahí, Sara. Solo hay un glifo para encontrar. Sí, sí, sí. Quiero que lo vea, acá. Te juro que pasé por acá y no lo habrá visto. Pero no me puedo liberar. Pero no me puedo liberar. Sí, sí. Te daar. Todos hemos conseguido el papel de. Tú puedes ir a ver la pequeña. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete o no! No hay un olor! No hay un olor! Sí, 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 sí. No hay un olor. ¡No! ¡Vamos, Sara! ¡Está terminado! Siempre hemos que sí. ¡No, no, 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 no! ¡Tienes que resistir! ¡Por favor! ¡No! No sé en qué va a pasar, ¿no? Pero no se ve muy bien eso. Bueno, capítulo 11. Comenzaría Dark Water, como la que dicen. Pero, bueno, el capítulo 10 también se llama igual. Así que, bueno, ahora sí seguramente manejaremos a Edward. Capítulo cortito, pero lo bueno es que pudimos destruir al vagabundo en este presente, en esta dimensión. Lo mandamos a la suya. No sé qué pasará con Sara, si se metió tan bien o no. Bueno, eso lo veremos después. Así que, bueno, corto, pero importante. Compartan, denle like, apoyen mucho al canal. Sería de muchas gracias. Y, bueno, veremos qué pasa en el próximo capítulo. Activen la campanita. Nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!